bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo de reacciones diarias y no recuerdo en que numeración vamos en el 2 o en el 3 no recuerdo muy bien amigos que ya tiene rato que no he subido reacciones diarias pero les dejo un videito de reacciones diarias disfrútenlo y nos vemos en otro próximo vídeo no olviden suscribirse al canal para más contenido vámonos no 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 Pero no es amigos, era pasando una persona que le cayen encima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!